Camina, 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 camina Camina, 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 camina ¿Quieres calico? Si si sigue다면 ycha, camina, camina Quieres calico? Calico, нормально Estamos en Camin misma Corredor de los clubes Despe mio caso Creständourt local Se loードangan vivos Los colegios〃 El Sicko Nueva alles El Norquín ¡Gracias! 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 ¡Carlay! ¡Gracias! ¡Adocarle! ¡Vamos, Carle! ¡Pasa, Pasa, Pasa! ¡Instays! ¡Gracias! ¡Vale, vamos a darle! ¡Tonto! ¡Oye, oye! ¡Mira! ¡Cuidado, dame selfie! ¿Qué pasó? ¡Néstor, ¿vá está Néstor? ¿Qué pasó? ¡Estripe, estripe! ¡Estripe! ¡No, no! ¡Estripe, estripe! ¡Uy, cu niño! ¡Gracias! ¡Oye, cuñado! ¡Vamos, cuñado! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Alta nadie! ¡Alta nadie! ¡Alta nadie! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones y aplausos para la Conexiong de Medicina! ¡Alta nadie! ¡Felicitaciones y aplausos para a la Conexiong de Medicina! ¡Saludos! 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 Se le pide a los compañeros, los estudiantes de la compaesa que se giren hacia el frente de la bandera para tomar tanta fotografía que quede para la historia de la escuela. ¡Ey! ¡Ey! ¡Alcantela! ¡Hoo! ¡Bien! ¡Suscríbete!